hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento varios servicios que ayudan a tener acceso a chat gpt en china continental fueron suspendidos previamente se conoció que el gobierno ordenó a los gigantes tecnológicos como tencent y alibaba group que dejarán de ofrecer servicios chat gpt en sus plataformas ya sea directamente o a través de terceros alegó la tecnología está difundiendo información errónea por parte del gobierno de eeuu pero los habitantes se valían de servicios de proxy para tener acceso a la herramienta impulsada por la inteligencia artificial sin embargo de acuerdo con son china morning post muchas otras plataformas como y by technology chat gpt robot chenland bl y ai duihua ya no funcionan por una parte y by technology eliminó un botón para activar chat gpt mientras que el mini programa de chat gpt robot se suspendió por violar las leyes y regulaciones pertinentes según un comunicado de la cuenta asimismo chelan biel y ai duihua informaron a los usuarios que sus servicios de acceso a chat gpt no estaban disponibles sin especificar el motivo pidieron que se cambiara a nuevas cuentas públicas que ofrecen los mismos servicios que aún estaban operativas hasta el miércoles por la tarde explicó el medio una fuente señaló a son shining morning post que su cuenta personal de wish at fue bloqueada la semana pasada tres días después de que incrustó la api de chat gpt la plataforma le respondió al usuario que podía recuperarla pero con una condición no volver a incrustar la api arbitrariamente de chat gpt con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv